Cuentas claras con Saldarriaga Hoy, desde el salto del Tequendama, con un capítulo más de las cuentas claras con Saldarriaga del mes de febrero. La gestión Vamos a entregar unos kits educativos que fueron donados por ACNUR. Estos kits van para la primaria, para todos los niños de primaria, no solamente de esta sede, sino para las demás sedes de esta institución educativa, que busca indudablemente el mejoramiento de la calidad de educación. El logro En este mes, también pusimos ya en funcionamiento toda la maquinaria amarilla que compramos con una inversión superior a 8.600 millones de pesos. Hoy, las comunidades de nuestra ciudad tienen dos kits adicionales para poder arreglar sus vías. En el marco del plan de desarrollo El Cambio Avanza, estuvimos entregando 190 ayudas técnicas para población discapacitada de nuestra ciudad. Entregamos sillas de rueda eléctrica, sillas de ruedas neurológicas, bastones para ciegos y muchas más ayudas para la población discapacitada de Soacha que tanto lo necesita. La imagen Iniciamos con un balance positivo la vacunación de COVID-19 en nuestra ciudad. Nos asignaron 378 biológicos, de los cuales 276 fueron para cardiovascular y 102 para clínica San Luis, vacunando de esta manera a nuestros profesionales de unidades de cuidado intensivo como primera línea de riesgo en nuestra ciudad. Así logramos en tan solo 28 horas lograr la colocación del biológico en nuestra población, comenzando a acercar este virus tan letal para la humanidad. En números Y en este mes de febrero empezamos a entregar los 4 mil millones de pesos en tubería que resolverán los problemas de alcantarillado de la Comuna 4 específicamente. Con esos 4 mil millones de pesos arreglaremos más de 350 cuadras para sacar a Soacha del barro. En este mes de febrero la Secretaría de Gobierno junto con la Policía de Cundinamarca lanzan la red de apoyo de taxistas con más de 148 integrantes. Esto servirá para que 24 horas, los 7 días de la semana, tengan mucho más seguridad los taxistas y las personas que transitan y usan este servicio por el municipio de Soacha. Y para despedirnos, gracias por acompañarnos en este episodio nuevo de Cuentas Claras con Saldarriaga. En todo este resumen les contamos en qué estamos invirtiendo los impuestos de la ciudad, los impuestos que ustedes pagan. Cuentas Claras con Saldarriaga Saldarriaga